Somos el primer país que ha declarado que el objetivo mundial debe ser la ciudadanía universal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando los economistas hablan de los factores de la productividad, de la producción, hablan del capital, hablan de la tierra, hablan de la producción y hablan del ser humano. ¿Por qué si el capital, la maquinaria, los elementos de la producción pueden desplazarse con facilidad, pasar las fronteras sin ninguna dificultad, ¿por qué es que lo único que no puede pasar una frontera con facilidad es el ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo determinó así? Capitales pasan con facilidad. Todo el mundo dice, vengan los capitales, de acuerdo. Y los seres humanos, no somos la parte más importante del mundo de los seres humanos. Es por eso que nosotros creemos que todos los seres humanos pueden estar en cualquier parte del mundo en el momento en que lo deseen. Ese es un derecho, ese es un derecho, porque este planeta, así a lo mejor redondo, así formado por esa frontera que le da su redondez, fue especificado para que la persona pueda desplazarse a donde quiera, cualquier momento que desee. Por eso, es que el día de mañana, que voy a estar con el presidente Rajoy, le voy a pedir, le voy a pedir, que sea, que sea uno de los gestores de la entrega de una visa sharing para cualquier que pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!